¿Cómo diciendo? ¿Qué está diciéndote, peloco? Juicio, Coco. Claro, sí, porque... Volvemos con... Te pongo palabras a tu risa, ¿sabés qué? Cada cosa decís. Ay, bien. Sos brava, Zangaro. Volvemos a la casita de Elsa. Tenemos tiempo, pará, pará, Magui, pará. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Te pasa algo? ¿Necesitás ir al médico? Vamos ya. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué les pasa? Vamos con Elsa, a ver, vamos a la casa de Elsa. He sido con las bolas. ¿Cómo están? ¡Hola, hola, Elsa! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días para todos! ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Yo estoy tan contenta. Mirá, me estoy preparando para la noche de la nostalgia. ¡Qué divina! Mirá lo que son las bolas. Mirá qué son las bolas. ¡Ay, qué bolas, lindas! Son las bolas del Cholo, ¿sabías? ¿Ah, sí? Me las prestó el Cholo, porque él era de Yokei en la época de antes. ¿Ah, sí? Y me las prestó todo el Cholo, las bolas. Y estoy con él. Mirá lo que tengo, el pasacazé pronto. Pero no tengo solo esto, que es antiguo. Tengo para hacer compas B. ¡Ay, qué bien! ¡Qué maldita! No, pensamos que la tele que tiene es última generación. ¡Ah! ¡Ah, sí! Están empolvando las bolas del Cholo. Que ya agarraron telarañas. Sí, claro. ¿Cuánto? Casi un año sin usarlas, ¿no? Tantos años sin ir al río, tantos años sin ir al río. Bueno, hemos perdido a dos compañeras. Una abajo de un cerquillo, la otra atrás de una. ¡Ay, son bromas que yo hago porque yo soy así, soy chicharachera. Chicharachera, di charachera. También. También. ¡Qué maravilla! Bueno, qué linda la noche de nostalgia, todo preparado. ¿Vieron que la noche de nostalgia es la noche para la que se vende más ropa interior? Increíble. No sé por qué, más que en Navidad, más que en Año Nuevo, se vende más ropa interior. Yo no sé por qué, ¿qué tiene que ver la nostalgia con la ropa interior? Bueno, 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 pero usted entenderá, en fin, una cosa tiene que ver con la otra. ¡Ay, qué quiere suceder, Coco! ¿Qué suspicás que sos? Yo pensé que era eso, la ropa interior, comprar nueva, era por eso que te decían las madres que, ojo, no se hagan con la bombacha vieja, porque mirá si te da un patatú y te tienen que internar y vos con tal la bombacha desflecada. Pensé que era eso. Ah, y hoy no vino el depilador, mirá. No. ¿Hoy? ¿Y cuánto hace? ¿Cuánto fue la última vez que se depiló? Está un poquito, está un poquito crecido. ¿Usa la misma onda que la hija de Madonna? Sí. Ah, mirá, no sé. Soy más europea, soy más... Claro, sí se le nota. Más Cristóbal Colón es usted. Más de ama, por supuesto. ¿Y qué recuerda usted de los bailes de aquella época? ¿Tiene recuerdo de eso? Ah, sí, por supuesto. ¿De qué época? Porque hay distintas épocas. Yo empecé a ir a los bailes, les cuento, cuando íbamos con las madres, ¿se acuerdan? Sí. O las tías, entonces nos sentábamos todos alrededor de la pista, las muchachas y las madres, todos. Ay, qué aburrido. Ah, más aburrido que bailar con la hermana. Entonces venían los muchachos y ahí te sacaban a bailar y tu madre autorizaba o no. Lo tiraba de arriba abajo, le sacaba una radiografía al muchacho. Sí, sí, llevaba un escáner la madre, ¿no? Llevaba un escáner. Claro. Le tomaba la fiebre, le estaba... Sí, sí. Y bueno, entonces si te dejaba bailar, vos ibas a bailar, te ponías a bailar y claro, en aquel momento no se bailaba suelto como ahora la música big, se bailaba agarrado. Entonces claro, si vos apretabas mucho, venía el cuidador de baile con una linterna y te ponía así la linterna, luz, luz, te decía luz. No, no pensé que trabajaba en la UTE. No, era para que haya distancia, ¿no? Ah, mirá. Ay, qué hipocracia, qué horrible, qué increíble. Claro, mijo, pero es que hay distintas épocas en los baile, Coco. Usted me pregunta la época. Por ejemplo, después vino la época del cabezazo, ¿de acordás? Cabezazo, claro. El cabezazo, que te hacían así. Habían algunos que quedaban toda la noche con el cobote, que cansados, ¿verdad? Sí, sí. Estaban para hacer así. Sí, sí. Entonces en una siana sí salía a bailar la chica. Claro, si era muy cabezón. Quiero decir que no estaba el Gonzalo, el que trabaja con Cata, el cocinero. ¿Por qué? Y porque hubiera sido un privilegiado con esa cabeza si así sacaba de a seis, siete. Es una broma, chiquilín, no te pongas mal. Todos tenemos algún defecto. Ah, a mí me sacaban, además yo tenía, ¿sabés lo que es? Cinturita de avispa. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y bueno, después vino la época de la música en inglés, ¿se acuerdan? Ah, claro. La música en inglés, aquella es lenta, que salíamos a bailar. Que ahí es lo que decía Cuca, ¿no? Todos sabemos inglés hasta que se apaga la música. Claro, la de Hotel California era mi preferida. Qué linda. Watching the hotel in the California. Ay, ¿cómo come? Claro. Es de los míos. Ay, me aprendió en el mismo lugar que Coco. Ah, me encanta cuando el Coco canta esas en inglés. Cantate una, Coco, que sabés lo que me redito. Le puedo cantar esta si quieres. Ay, a ver, por favor. Me muero. No. Chumé. Hijo de verdad. Chumé. Ay. Ahí subía todo, se ha canto. Y ahí, en esa parte, ¿se acuerdan que siempre uno se ponía a bailar y el joven que la había sacado empezaba a bajar las manos? Y uno le subía las manos y bajaba las manos y subía las manos. Tiene plomo en las manos, querido. ¿Usted era de ir mucho a Zum Zum, Tom Tom, a esos discos de los 70, de los 80? Ah, a Tontón creo que fui una vez, a Zum Zum nunca, nunca fui, pero a Funfún tenía cuponera. Ah, sí, claro. La puerta me veía venir y se abría sola. Es que yo soy muy del tango también, me gusta la música beat, pero también me gusta el tango. Ah, me encanta el tango. ¿Y qué tango le gusta? Bueno, uno de mis tangos preferidos es el tango de Velázquez. ¿Velázquez? Velázquez, que todo es mentira. Velázquez, es chiste viejo, pero me encanta. Otro que me encanta es el de Gardel. ¿Cuál? El que le canta a las arañas, no sé si lo conocés. ¿Cuál? ¿Cuál araña? Un rayo misterioso, arácnido en tu pelo, luciérnaga. Ay, me encanta. Sí, también yo que le gusta cantar tango. Sí, pero pará, me gusta también más tango, Lucía, no te apures. No me apuro, no me apuro. Me gusta el otro que dice, ese que se la achicó la frente. Ay, ese me da una impresión. ¿Cuál? El que se la achicó la frente. ¿Cuál? Y el que más me gusta es el tango, que se le dedicaron estos, para vos, culinario. A ver. El tango del ajo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El ajo? Por una cabeza de un hombre. Ay, son chistes. Se lo saben todos. Sí, sí. Se lo saben todos. Todo es romántico el tango. Ahora, además de cantarlos, ¿baila Elsa? Ay, sí, mija, no voy a bailar. A mí el que me gusta es el otro, el tango. ¿Cuál? Ese dice, tan bonita como va. Ese también va. Tan bonita que la mira. Ah, ese me gusta también. Es medio de cumbia, pero... Ay, sí, me encanta bailarlo. La última vez que fui a Fun Fun, mirá, tengo una anécdota. La última vez que fui a Fun Fun, me sacó a bailar un veterano. ¿Ah, sí? Sí, y cuando le hice el primer firulete, Lucía, abrió los ojos así. Le digo, ¿sorprendido? No, me está pisando Elsa. Le dejé más machucadas las patas que rodillas zapaté. Sí, me encanta. Bueno, lo que pasa es que yo calcule mal. Porque yo ya me había tomado unas cuantas uvitas de esas, ¿viste? Y eran como las dos de la mañana y, bueno, calculé un poco más. Una parra entera se había tomado a esa altura. Sí, para que acomode la vertical. Para ahora, pero no me termina de quedar claro si fue el uvita o no, pero si sabe bailar o no, tango. Ay, mi hija, no voy a saber bailar. Yo te perreo hasta la marcha a mi bandera, te perreo. Te perreo en la marcha a la Cruz Roja, mirá lo que te digo. ¿A qué bailes iba, por lo general? Ay, el éuscaro. Ay, el éuscaro. Este, las veces que... ¡Ay, mirá la música! ¡Ay, por Dios! El éuscaro. Las veces que haber visto al Coco Echagüe tocar ahí. Sí, yo era una chiquilina joven, ya estaba ahí tocando. Usted veía al Coco y al Coco Ventancur también, ¿eh? Sí, pero yo en esa época ya tenía más baile que el Coco Ventancur. Claro. Usted lo conocía. Ustedes lo ven todo estiradito hacia el Coco, pero porque es de tele. Claro, seguro. Ya hacen las cirugías, todo eso. No, no. Era como 63 años el Coco. Sí, 63 desde que me registraron, desde que abrí la empresa. Ay, el Coco Ventancur. Es una empresa espectacular. Tenía baile por todos lados. ¿Quién nos fue a los bailes del Coco Ventancur? ¿Quién nos fue? El Sudamérica. Ah, el Sudamérica me encantaba. ¿Ah, sí? Sí. Una vez me saca a bailar un muchacho y apenas me agarró, le dije, bajá un poquito. Me dice, el ritmo no, los brazos. Le digo, tenés... Ah, un olor a cebolla, parecía que tenía dos empanadas de carne abajo. ¡Ay, eso! ¡Ay, horrible! Y que yo cuando empiezo con los chistes no paro. Ustedes saben cómo soy. No, tremendo, tremendo. Pero claro, estaba el... ¿Se acuerda que estaba el Palmolive en barra, en el Ñoba? Oh, deluxe, deluxe, decía. Te ponías así, te quedaba colorado el sobaco por dos semanas, más o menos. Tremendo. ¿En los baños? Tremendo. Es que cuando yo empiezo... No, en los baños no, que estaba el Palmolive. Que bueno... Ay, otra vez me tiré el chiste. Era en barra. Aquel tiempo que era todo alcohol, te dejaba el sobaco colorado por dos semanas. Tenías que ir ahí, tenías que ir así, más o menos. Ay, cuando yo empiezo con los chistes no paro. Dicen que... ¿Conocen ese que viene un borracho? Y dice, negra, ¿bailamos? No, ¿por qué? Por cuatro razones. Usted está borracho, esto no es un velorio, esto es un velorio, el Ave María no se baila y yo no soy negra, soy el sacerdote. Ah, saben que va una vecina, les cuento otra. Ya que estoy, tengo tiempo, ¿no? Sí, sí, tiene. Están al pedo, ¿no? Sí. Dicen que, este, vale una vecina, le golpea al vecino y le dice, vecino, y tengo unas ganas de bailar, tomar licor y hacer el amor toda la noche. ¿Usted está ocupado? No, no, estoy libre. Ah, bueno, le dejo a los gurises, me los cuidan. Había un tipo cantando tango, miren este, precioso. Había un tipo cantando tangos en una peña y un perro que estaba en el lugar que aullaba. Cada vez que el tipo cantaba. Entonces el cantante, sin hacer caso, procede a cantar el tango uno. Uno busca lleno de esperanza. Y el perro seguía molestando. Entonces un tipo que estaba ahí cerca del escenario le dice a los gritos, che, varón, ¿por qué no te cantás uno? Pero es el que acabo de cantar, ¿no? Digo, ¿por qué no te cantás uno que no sepa el perro? Ay, qué lindo. Bueno, volviendo otra vez a la nostalgia, ahora se viene el 24 de noche donde festejamos la nostalgia. Ya veo que tiene las bolas de espejos y todo, pero ¿con quién va a pasar? Porque no se pueden hacer fiestas. Yo respeto el protocolo a rajatabla, Cuca. A rajatabla. Ah, muy bien. Por eso lo voy a pasar solo con el profesor de baile que me está dando las clases. Ay, justo llegó porque tengo ensayo. Ay, ¿qué fue creer? Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar la clase. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sotomayor es mi nombre. Ah, opa. Bien chévere. ¿Es el profesor de baile? ¿Es el profesor de baile? Por supuesto. He venido a ponerle ritmo a la mañana, chicos. Pero no es Diego de escenografía. No, 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 Diego, ¿cómo es su nombre? Díganle su nombre. Diojane Sotomayor. ¿Eh? De Cuba. Diojane Sotomayor. Claro. Es de Plaza, Cuba. De Plaza. Bueno, bueno, comenzamos cuando quieras. ¿Amarcamos? Sí. Se agarra. Ahí va. Esa perrea, esa perrea. Ah, el perreo. Claro. No entendiste nada. No entendiste nada, Alta. ¿Cómo es el perreo? Es así. Sí, así es el perreo. Vamos, 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 Alta. Perrea, perrea. Ay, se nos tapa la volante. Muy bien. Ahí, a mi espejo. Vamos, Elsa. Ay, 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 me da. Ay, me toma, me toma. Ay, qué calor. Ay, ay, ay. Bueno, 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 bueno. Vamos, bueno. Vamos todos para la noche en la nostalgia. Feliz noche en la nostalgia para todos. Para todos. Para todos allá en Uruguay. Vamos allá en Uruguay, no. Acá en Uruguay. ¿Qué ritmo que tienes tú, chicos? Vámonos, vámonos, vámonos. No me busques, papi, si no da la talla. Ay, sololo, no, no, no. Ay, por favor. Qué bien esto. Por Dios. Qué motivos. Porque hace de todo, viste que le corta el pan. Todo, todo. De todo. Y cambia de idioma, ¿no? Sí. Qué bueno. Me parece que el cubano vino para quedarse, chico. Va a ser de todo ese cubano. Cómo estaba él. Gracias.